Patrona, le veo la teléfono. Sí, Taty, me lo compró mi papá. Qué bueno. Ay, le veo la joyería, esa no se la había visto. Fue de compras el fin de semana, ¿verdad? Sí, mi papá me mandó a comprarlas. A él le gusta darme muchas cosas, le gusta que me vista bien. Qué bueno, mi papá no nos dio mucho a nosotros. ¿Sabes, Taty? Me gustaría que mi papá no dedicara más tiempo. No sé, quizás cambiaría todo lo que me dan por un poco más de tiempo. Él ya es mayor y trabaja en exceso. Bueno, eso sí, mi papá sí nos dio mucho tiempo a nosotros. Y lo veo casi todos los días. Y es bonito verlo todos los días. Tranquila, patrona. Usted me tiene a mí para platicar cuándo desear. Y le aseguro que su papá va a tener más tiempo con usted. Gracias, Tati. Tati, ¿me has llamado para romper conmigo? Por favor, ¿qué hice mal? ¿Por qué estás aquí? Me alegro de verte. Por favor, siéntate. Señora, ¿qué sucede? ¿Está enferma? ¿Qué pasa con su salud? No importa, no es nada, no es nada grave. Ahora que estás aquí necesito decirte algo. Dime, Tati, ¿qué pasa? Mi madre cada vez está peor. Su enfermedad avanza y tengo que llevarla a un gran hospital para que reciba el tratamiento. No tengo tiempo para ti. Lo siento. Pero, Tati, son 10 años. ¿Cómo puedes romperme de repente? ¿Qué quieres que haga? No tengo nada. Hija, no necesito seguir tratando mi enfermedad. Puedes ahorrar tu dinero para tu matrimonio. No quiero arrastrarte. No, mamá, ¿de qué estás hablando? No puedo hacer eso. Eres mi madre y aunque diera la vida por ti, estoy dispuesta. Y tú, por favor, vete. No quiero que sigas sufriendo. ¿Qué clase de persona crees que soy que solo disfruta y no puede afrontar las dificultades contigo? ¿Te equivocas? No solo puedo cuidar a tu madre, sino que quiero casarme contigo, Tati. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? No tengo nada. ¿Y por qué querría casarte conmigo? No te preocupes. He ahorrado todo el dinero de mi trabajo. Es nuestro dinero. Si tienes dinero, lo disfrutaré contigo. Si no tienes, mucho recorriendo.